¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea. Me habían pedido mucho que haga de nuevo una videoreacción o escuchando a Dimash, pero me parece muy trillado yo mirar un video de Dimash. Entonces lo que voy a hacer hoy es presentarle a videos y canciones de Dimash a mi hermana Micaela, que nunca ha escuchado una canción de Dimash. Así que espero que les guste este video. Va a ser ella reaccionando a Dimash porque yo ya lo he escuchado. Entonces como siempre yo reaccionando, había reaccionado a una canción nueva que yo no conocía, pero se me borró el video y bueno, ya reaccioné esa canción. Entonces voy a tener que buscar otra para después reaccionar yo. El día de hoy va a reaccionar Micaela a SOS de Dimash. Así que vamos a mirar este video. Ahí se lo puse en la tele grande. Te confío un poco. Parece que ni mueve la boca. Ahora es que me acuerdo si me vi un pedacito de esta. Parece que cuando han guiñendo a sus... Parece que cuando han guiñendo a sus... Algo que hay que admirar también que tiene es la... Ahora que lo puse. Bueno, algo que hay que admirar también de Dimash. No es solamente la voz que sí es súper genial y te quedas tipo cabiarta. Que parece como si fueran tres personas diferentes con todos esos tonos. Y tal. Lo que yo admiro también es la parte teatral que tiene. Cuando hace una voz tiene ciertos movimientos. Y cuando hace otra, ciertos gestos en la cara que hace. Y es impresionante. Me gusta también. Cuando hace la bombarde se va a sentir. Y se hace toda la acción y la acción. Ahí. Yo no dejo nada, pero creo que lo definiría como el mejor cantante del mundo Es que ya está definido como el mejor cantante del mundo No sé si existe una persona que también es Muchos que han comentado mi video para bien Mis videos de reacción de Dimash Me han dicho que sí, que lo consideran como la mejor voz del mundo La voz de Dimash Si no me equivoco, déjenmelo aquí en los comentarios Por lo menos cantando es la mejor voz Y bueno, y díganme alguna canción que yo no haya puesto en mi canal Si quieren que le hagamos conocer a Dimash a otra persona de nuestra familia Que no lo conozca Porque creo que se hace muy trillado que yo vuelva a reaccionar a una canción de Dimash Porque yo ya conozco su voz Entonces como, ah, ya sé cómo va a cantar Entonces como eso, tipo Grabar a otras personas que no lo conozcan Para ver su reacción en vivo de qué les parece Dimash Porque yo ya sé cómo canta Entonces yo ya espero eso de él Entonces por eso ahora se los muestro a mi hermana Que no lo conocía tanto Creo que lo escuchó Pero solo escuchándolo no lo había visto Pero para que nos dé su opinión Porque ella sabe más de música que yo Creo que yo no sé tanto Sabe manejar el diafragma a su gusto No, 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 no No, 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 no Esc Y aleja el micrófono y aún así se le escucha la voz Es que lo tienes que alejar si no lo rompes Los oídos de la gente Ahoqueamos a la boca Ahoqueamos a la boca ¿Era pietra o algo así? Capaz que esa sí no la conozco Esta la había visto un poquito Esta creo que es...